Ojalá de canciones Cada una de las canciones la hacemos pensar en un músico maravilloso Que nos puede cumplir Lleva la carta Lleva la carta Vamos a ir Vamos a ir ¡Vamos a la puerta! ¡Lleva la carta La gente de Chucullo están cansados ¿Para qué? En su vida, amigo ¡Ahí, hombrecito! ¡Así se va, así se va, esa! Cómo me mat manuscripto Cómo me mat suspense Cómo me matarbimpito No, no, sí, no Cómo me matarbítame Chulla de y de y de, carul en de mí Así mi aranjota, nunca igualó Dime el aranjota, nunca igualó Ahora debes ir a cantar como hoy Tiene la cauna de 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 la cauna ¡Venga el tortino camino! ¡Juego a pique! ¡Juego a pique! ¡Sol! ¡Winfeado! ¡De la niña! ¡Winfeado! ¡De Mallorca! Saludos a ustedes las noches, con cariño Cada una era la canciona, las llamas de muertos, un desentimiento En la vivienda de los pueblos antiguos, con cariño y respeto Que nunca pasaron en demora Las canciones nunca dicen que demora, no historia Para Eli Alonso Sayas La gente harina de con cariño ¡Ahora! Cuando me mueran, me lloraré, amigos, papá ¡Escúchalo! Cuando me mueran, me lloraré, amigos, papá Con rola, amigos, papá ¡Canté! 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 Dejenme llorar, dejenme chupir en la cantina Dejenme tomar Dejenme llorar, dejenme chupir en la cantina Dejenme tomar Y la cantina testigo de esta mentira Dejenme tomar Y la cantina testigo de esta mentira ¡Ya se ha ido el asazo! ¡Venga, dale, dale! Cantinero trae dos caracitas Cantinero a un palomás, toda mi vida Cantinero trae dos caracitas Cantinero trae dos caracitas En pari, en la cantina Quiero disimparos, toda mi vida Cantinero trae dos caracitas Cantinero trae dos caracitas Cantinero trae dos caracitas Y la cantina testigo de esta mentira Esa cinturita de la cinta Sí, por ella, por ella Yo te gusta, yo te diga más, yo te gusta Tonto, pared, pared, pared Por ella, por ella ¡Vamos, vamos, 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 vamos ¡Ese es mi guacho, palma! ¡Sí, va, sí, va! ¡Sí, va, sí, va! ¡Ese es mi guacho, palma! ¡Señor, palma! Seguimos recortando en Perú con textenas, con textenas y febrera de tu comida ¡Una de la cancha, es la mano en el corazón del pueblo urbano! ¡Ella! 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 ¡Cualita! ¡Pueba la cintura! ¡Pueba la calita! ¡Pueba la cintura! El Odisha canta a la movie Juancito Agarro El hasta mucho William, así no se baila ya, eh Por favor La gente chihuahua tiene que escotearse de San María para por la mañana ¡Ah! ¡Por favor! Por favor, aprieta, aprieta ¡Muy arrelo, Sar bounced raro! ¡Muêle, mamá! ¡Muêle, muêle, muêle! ¡Guapeo, guapeo! Ya, ya, ya me ocurri ¡Parecen barrujas! ¡Érenos, élanos, élanos! Stop, ya, bezjudo a la bomba ¡Sacúdalo! 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 ¡Tamín y DJ llegaron! ¡Hoy se llegaron a su lleno! ¡Bueno, David! ¡Papá! El otro viene para matar la luna, María, no sabe que la que se quiera. María, María, María. Así dice. Así dice el saludo. ¡No, no, no! ¡Es el saludo! ¡Oye! Dime, pis�, pisa, 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 pisa! Que lejos de verdad, que lejos de verdad Que lejos de todo el nacido A la boya, que te lo salgo Para que estando mi padre A la bonilla de mi vida Para que te hagan mi padre ¡Arriba, machocheta! ¡Lanme, dale, dale! ¡Lanme, dale! ¡Muy apañerista! Tranquilo, bautillera ¡Muy apañerista! ¡Sallme, allme, allme, daytime back J93 Powers ¡Vamos! Aquí conoces un hongera ¡Voy a ver! ¡Celo, cielo, contigo mal, bienlos, cielo, ¡vale! Fue lo cielo, contigo mal, bienlos, cielo Si como me aguanticen, el hogar Del hogar con el hogar con el hogar Si como me aguanticen, el hogar Del hogar con el hogar con el hogar Mujeres, ¡arriba! ¡Mujeres! ¡Arriba! ¡Mujeres! ¡Selosas! ¡Con la vela que se va a ser orgullosa de ser sonosas! ¡Ay, ya cuida en tu casa! ¡Así es! ¡Cuida en su rosa! ¡Cuida en su identidad! ¡Ale! ¡Tenido! 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 ¡Ten Do, 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 ca, y aquí te pongo Lucheras, say, 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 ay, ay… y cuando, ya… ¡Gracias, gente, linda! ¡Gracias, gente, linda! ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!